Gracias. Voy a intentar explicar cuáles han sido las relaciones de colaboración, pero también de desconfianza y recelo entre, por un lado, el hispanismo moderno, el hispanismo académico, y por otro lado, la diplomacia cultural del Estado español en el siglo XX. El hispanismo, como todos seguramente conocéis, es un fenómeno científico, el hispanismo académico es un fenómeno relativamente nuevo, novedoso, es una disciplina que se consolida en las universidades europeas a finales del siglo XIX, pero que tendrá un impacto creciente a lo largo del siglo XX en el tema que nos ocupa, el de la construcción de la imagen de la nación española. Básicamente porque influirá positivamente en la difusión y el conocimiento de la civilización española en el exterior, entendiendo por civilización española, en este caso, la historia, la tradición, el patrimonio cultural. También porque se convertirá en un canal de comunicación y un intermediario cultural, natural, entre la cultura española y las culturas nacionales y extranjeras. En este caso, hablando de la cultura en términos de producciones académicas, literarias, artísticas. Y también, en tercer lugar, porque se convertirá en un aliado de la Administración española en sus esfuerzos por mejorar la imagen exterior del país y en un colaborador interesado de la política cultural en el exterior. Para empezar, conviene resultar un hecho novedoso. La consolidación de este hispanismo filológico, histórico, académico, supuso un cambio radical en el valor que se daba en España a la mirada exterior. Cuando hablo de la mirada exterior me refiero a la importancia que se da en la psicología social a la imagen de uno mismo que se elabora fuera. Los psicólogos distinguen en la construcción de una imagen de uno mismo o de una identidad. La autopercepción, es decir, la imagen que los grupos se hacen de sí mismos. Y la designación, la imagen que los otros les reenvían o que creen percibir en la mirada de los otros. Digamos que la representación de uno mismo es el resultado de la conjunción de esta autopercepción, de una definición interna y de la designación, la definición externa. Pues bien, los hispanólogos, hispanistas, hispanófilos, que con todos estos términos se les denominaba, contribuían de forma determinante a esa imagen exterior, a esa designación de la identidad española. Rafael Altamira, un miembro destacado del regeneracionismo intelectual de la época, buen conocedor del ambiente intelectual europeo, se refería a los hispanólogos, él hablaba de los hispanólogos en el fatídico año de 1898, en estos términos. Fáltales casi siempre a los viajeros y escritores de que hablo amor a nuestra tierra. Vienen los más buscándolo pintoresco y desatienden aquello que más podría darles idea de lo que somos y de los esfuerzos que hacemos para mejorarnos. Y añadía, el sentimiento de altivo desprecio en que se ha trocado para muchos aquel odio y envidia de nuestras proezas y excesos militares de otros tiempos produjeron en Europa, que en otros tiempos produjeron en Europa, les crea cuando menos prejuicios que descarrían su observación de las cosas y de los hombres. Esta preocupación de los intelectuales españoles por los prejuicios negativos, por la imagen estereotipada de la nación, se puede rastrear por lo menos desde mediados del siglo XVIII. Es conocido el caso de los apologistas conservadores de aquel siglo, que ya reaccionaron muy agriamente al desprecio con el que los extranjeros contemplaban, según su opinión, las cosas de España. Basta citar, por ejemplo, la famosa polémica entre Masón de Mochevilliers, que había publicado un artículo en la enciclopedia Methodique, diciendo qué es lo que se da España, qué ha hecho por Europa en los dos últimos siglos. Y la respuesta de Juan Pablo Forner, su contradictor más conocido, que fue el primero en formular una estrategia de respuesta. Forner decía que las acriminaciones con que nos maltrata la precipitada malignidad de algunas plumas extranjeras no proceden de nuestra ignorancia, sino de la suya. Marcando así una estrategia de respuesta que tendré luego mucho recorrido. Y desde entonces, bueno, pues, multitud de autores, sobre todo franceses, ilustrados, Montesquieu, Madame de Stael, los románticos del siglo XIX, los viajeros, cultivan esa imagen de España como un país atrasado, cuando no retrógrado, en todo caso, no europeo. Pero lo que nos interesa es que también se puede apreciar una línea de continuidad en las reacciones, desde los apologistas hasta la obra de Julián Juderías, La leyenda negra y la verdad histórica, obra de 1913, se puede recorrer un tipo de reacción que pone de manifiesto la profundidad con la que los españoles, las élites intelectuales, tenían la impresión de ser víctimas de estereotipos muy negativos que circulaban de forma persistente por el extranjero. Bueno, este debate se reprodució en la conjuntura de la crisis finisecular, cuando el colectivo nacional español se sintió atacado o menospreciado por la opinión internacional a raíz de la derrota del 98, pero sobre todo también las repercusiones e interacciones del asunto ferrer o los fracasos militares en Marruecos. La reacción de los intelectuales, de la prensa española de aquella época, de los dirigentes ante estos estereotipos del extranjero, nos dice mucho de una forma de entender su identidad y del papel que se autoasignaban los españoles en el Gran Teatro de las Naciones. Cualquier crítica del exterior se recibe como un ataque a nuestra forma de ser, a nuestra historia. Las relaciones eran siempre dolientes, quejosas o despechadas, lo que dice mucho de las inseguridades, de las debilidades, de una identidad nacional recelosa, defensiva. Y yo creo que todo ello es síntoma de esa hipersensibilidad nacionalista muy extendida entre las élites españolas de la época. Así se explica, por ejemplo, que el empeño intelectual más importante de los sectores académicos más avanzados de la época, en aquel contexto, fuera justamente combatir la tesis del excepcionalismo español. Aquella interpretación de la historia, según la cual este país se desvió en algún momento del camino hacia la modernidad, que siguieron las principales naciones europeas, y el resultado fue que las peculiaridades españolas eran un signo de atraso, un motivo de vergüenza. La mejor historiografía de la época, entre ellas la del propio Rafael Altamira, estuvo orientada precisamente a destacar cómo la colaboración española en la obra común de la civilización occidental había sido relevante, o a demostrar que España marchaba paralelamente con el resto de las naciones cultas, etc. El deseo de reintegrar España en la historia de Europa fue también el objetivo último de ese magnífico grupo de filólogos historiadores que se agrupó en torno al Centro de Estudios Históricos de Madrid. Era España, como se escribía en el extranjero, una tierra sin renacimiento, que surgió de la oscuridad medieval para sumergirse en la ampulosidad barroca. La refutación de esta idea era la que había motivado los trabajos de toda una generación de eruditos españoles en defensa e ilustración de nuestra edad de oro, con el deseo de demostrar que España no era un país oriental incrustado en el continente del progreso y la modernidad, sino que había sido un país que había seguido los ritmos del progreso europeo. Curiosamente, paradójicamente, quien más contribuyó a defender la tesis de la europeidad de la cultura española y de la existencia de un renacimiento español fue un joven francés, Marcel Bataillon, con su libro Erasmo y España, publicado en el año 37, aunque elaborado en los años 20, donde se demostraba claramente la existencia de un espíritu de reforma, de devoción moderna, en una tierra que aparentemente no había tenido renacimiento. Bueno, este fue un ejemplo, citar a Bataillon, es un ejemplo, entre otros muchos, de la contribución que podía hacer el hispanismo a la revalorización de la cultura española en los debates intelectuales europeos. La producción de este hispanismo científico, que ya se había consolidado en las universidades francesas desde finales del siglo XIX, tenía un carácter muy distinto al de la literatura tendenciosa apegada a los estereotipos de lo pintoresco y lo castizo. Los trabajos de Alfred Morgel Fatio, de Ernest Meguimeo, de Raymond Fusse del Bosch, por citar los más conocidos, habían convertido al hispanismo en una disciplina con pleno reconocimiento académico, que estudiaba la lengua y la literatura española con los métodos rigurosos de la filología positivista, donde se defendían y se ensalzaban los méritos de las glorias literarias españolas, que daban a nuestra literatura un relieve y una proyección internacional. Del trabajo de estos hispanistas se derivaban traducciones de autores clásicos y modernos, ediciones críticas, obras de divulgación, manuales escolares, ensayos, reseñas críticas, que contribuían a familiarizar al público extranjero con las producciones literarias y artísticas españolas. La labor de revistas como la deludición, como la revista Hispanique, de 1896, o el Bulletin Hispanique, publicado desde 1899, que se sigue publicando sin interrupción durante más de un siglo, contribuía a dar un enorme prestigio a la labor científica de este hispanismo francés. Pero es que además el hispanismo francés impulsaba con entusiasmo la extensión de la enseñanza del español en liceos y en colegios. Es decir, favorecía y al mismo tiempo se beneficiaba de una creciente demanda del español en Francia. Y la enseñanza de las lenguas vivas se había modernizado desde 1902 en Francia y eso aportaba una contribución considerada muy relevante la extensión de la enseñanza del español en Francia. Esto explica que cuando se comienza a esbozar una política cultural en el exterior por las autoridades españolas, una política articulada y coherente a partir de las primeras décadas del siglo XX, desde el primer momento las élites españolas consideraron que la colaboración de este movimiento en expansión del hispanismo internacional, pero en concreto el hispanismo francés, podía ser muy relevante. Desde el comienzo se percibe una instrumentalización y un deseo de contar con el apoyo de ese hispanismo por parte de la administración española, sobre todo cuando la política cultural se dirigía a Europa. Es decir, que se le consideró un aliado natural, un cooperador entusiasta, una especie de quinta columna incrustada en el territorio hostil de la opinión extranjera que había que conquistar. Por cierto, la misma consideración de quinta columna, se puede decir así, se otorgó a las colonias de inmigrantes españoles en el extranjero, en el caso de América, donde estas colonias tenían una importancia considerable. ¿Por qué? Porque se trataba de movilizar sectores que actúan sobre el terreno y que podían ser muy bien aprovechados para los fines de la propaganda nacional. La prueba de que esa estrategia estuvo en el origen de la diplomacia cultural española está en la creación de la Oficina de Relaciones Culturales, un organismo que conoce muy bien Lorenzo, que también lo ha estudiado, el primer organismo público que se encargó expresamente de diseñar y ejecutar una política de expansión cultural creada en el Ministerio de Estado en 1921. La iniciativa de este organismo es, como ya sabemos, corresponde a Mérico Castro, un miembro del Centro de Estudios Históricos de la Junta de Preparación de Estudios, discípulo predilecto de Méndez Pidal, que redactó una nota confidencial para el ministro González Fontoria en 1921, un hombre, Castro, próximo a la Institución Libre de Enseñanza, una nota titulada «Sobre el problema de la difusión de la cultura hispánica en el extranjero». Un informe en el que proponía la creación de esa oficina, que debería trabajar con prudencia y discreción para preparar la creación de una Junta, lo que luego sería la Junta de Relaciones Culturales creada en el año 26, a imagen de lo que había sido la Junta para la Creación de Estudios, una Junta dependiente de Estado, no de institución pública, dotada de una gran autonomía, dirigida por personalidades e insignes, y siguiendo para Castro el modelo de la muy bien dotada y muy compleja organización de la propaganda cultural francesa. Castro era amigo de los dirigentes de la propaganda cultural francesa, que contaba con medios ingentes en los años 20, que articulaba instituciones como la Alianza Francesa, la Alianza Israelita, los liceos e institutos franceses en el extranjero, el SOF, la Oficina de Obras Francesas en el exterior, la Oficina de Universidades Francesas en el extranjero, una complejísima organización que decía Castro «todo esto para nosotros es un sueño, pero por algo habría que empezar». Por cierto, el modelo de la Alianza Francesa francesa, creada en 1889, puede servir también de referente, sirvió sin duda de referencia porque utilizaba la misma estrategia, movilizar a los pequeños núcleos de franceses expatriados, pero sobre todo a los amigos y admiradores de la cultura francesa como agentes de promoción cultural en el exterior. O sea que el Estado se limitaba a apoyar las iniciativas de los agentes locales, los sectores francófilos, que eran los que ponían el grueso de los recursos y los que, digamos, se autogestionaban a través de los comités locales. En el informe de Castro, donde se justificaba la creación de esa oficina de relaciones culturales, los dos argumentos básicos eran, en primer lugar, la necesidad de, cito literalmente, salir al encuentro de esa ola de interés hispánico que en las más variadas formas viene hacia nosotros. Se refería al impulso que estaba experimentando el hispanismo internacional y, sobre todo, a las cada vez más numerosas peticiones de profesores y de lectores de español por parte de universidades europeas y norteamericanas. Demanda de profesores y de lectores que hasta ahora atendía el propio Centro de Estudios Históricos, la Junta de Programas de Estudios, y que, según él, se podría hacer de forma más metódica y más organizada si lo hacía el Ministerio de Estado. Y el segundo argumento incidía en la necesidad de cuidar lo que él llamaba la vitalidad hispánica dispersa por el mundo, ese inmenso tesoro que no hemos cuidado por el estado de miseria material y espiritual con que España ha ingresado en la edad contemporánea, se refería a las colonias de inmigrantes en América. Hoy por hoy, añadía Castro, tal vez no tenga España misión internacional de más relieve que la que podía deducirse de una empresa semejante que, llevada a contacto, no encontraría sino vías abiertas a través del mundo. Un gran diseño de una proyección internacional del país, aprovechando estos sectores filo-hispánicos… ¿Cinco minutos ya? Bueno, podría aducir algunos otros ejemplos, como intervención de Jiménez Fraud, por ejemplo, de cómo la explotación del hispanismo como compañero de viaje y colaborador desinteresado en la promoción de la cultura española, estuvo en la base de los primeros intentos de una política cultural de Estado en España. Pero, en realidad, este era mi argumento, la explotación del hispanismo es incluso anterior. Desde diciembre de 1912 existía en París un centro de estudios franco-hispánicos, una institución a la que he dedicado mis últimas investigaciones, que se creó justamente con el patronato de la Universidad de París y de la Embajada Española en París, que fue, yo creo, la primera iniciativa de diplomacia cultural en Europa y una de las de mayor éxito, lo que ahora es el Instituto de Estudios Hispánicos, que cambió de nombre en 1917 y que es un ejemplo para mí único para descubrir las estrategias de colaboración entre la diplomacia cultural española y el movimiento hispanista internacional, porque fue el primer ensayo de este tipo y porque se ha mantenido a lo largo de un siglo, de hecho, este año han celebrado su centenario. Bueno, no voy a contar la historia del Instituto de Estudios Hispánicos, pero sí señalar únicamente algunos rasgos básicos. Su iniciador fue un español, Carlos Ibañez de Íbero, que propuso a la Universidad de París la creación de este centro, la Universidad de París lo rechazó, pero acudió a la Embajada Española y allí consiguió el apoyo y la financiación del embajador, presentando lo que él llamaba un vasto plan de expansión intelectual hispana. Es decir, el proyecto no se limitaba solamente a crear un centro en la Sorbona, sino un ambicioso plan que se proponía crear establecimientos de promoción del hispanismo en las diferentes capitales de Europa, con el apoyo de las universidades. Los objetivos de este centro fueron, desde el principio, combatir y contrarrestar los prejuicios de la opinión pública, que dificultaba la aproximación entre los dos países, y facilitar la comunicación entre las élites intelectuales. El contacto entre los líderes y creadores de opinión se suponía que tendría efectos balsámicos a largo plazo en las guerras de opinión que enfrentaban a la opinión pública europea y española, muy a menudo en la prensa a raíz de acontecimientos como las crisis marroquíes u otras. Este instituto, por ejemplo, publicó, a partir de 1918, una revista hispana en francés, porque era dirigida al público francés, que no era de erudición y que tenía como objetivo, justamente, decía en su presentación, en la medida de nuestras posibilidades, Hispania se esforzará por disipar más de un prejuicio con el único instrumento de la verdad expuesta con sencillez. Y repasando los discursos y las intervenciones de los momentos claves de esta institución, la inauguración del centro de 1912, la creación del instituto en 1917, la inauguración del edificio en 1929, podemos ver cómo en las intervenciones de los representantes españoles siempre el tema de la necesidad de combatir los prejuicios negativos sobre España es una constante, permanente. Bueno, para ir directamente al final y respetar la medida posible… ¿Cuántos minutos, usted? Voy a resumir brevemente, entonces, las conclusiones. Quería hacer un recorrido y alguna demostración más sobre la historia de este instituto, sus avatares en la guerra civil, la recuperación durante el franquismo, de la subvención a este instituto con el fin de captar ese hispanismo reticente. Pero me interesaba destacar cuáles eran las continuidades de esta colaboración interesada entre el hispanismo francés, por un lado, y la diplomacia cultural española. ¿Qué obtenía el hispanismo francés? ¿Y qué obtenían las autoridades universitarias parisinas de esta colaboración? Para empezar, apoyo económico, claro. La subvención del Estado español servía, entre otras cosas, para mantener las invitaciones, la contratación de profesores españoles o para la construcción del propio… La sede del instituto, el edificio de la calle Gelsa, se financió con aportaciones de mecenas y empresas españolas o francoespañolas. En segundo lugar, la posibilidad de ofrecer un programa académico muy completo, muy atractivo, muy competitivo frente a sus rivales. La posibilidad de tener recursos para contratar profesores nativos ponía al hispanismo en mejor posición para combatir, para rivalizar con el germanismo, con el anglicismo y con las otras disciplinas rivales. Y, por supuesto, el apoyo oficial de las autoridades españolas, lo que tenía un valor simbólico y servía para realzar la importancia del hispanismo ante las propias autoridades universitarias franceses. Ahora bien, también existían recelos, recelos derivados de la posibilidad de que la subvención fuera considerada una injerencia de un gobierno extranjero, lo que podía condicionar la independencia académica del instituto. De hecho, esa era una pelea permanente. La embajada quería determinar a quién se contrataba y de qué se iba a hablar. El instituto resistía a dejarse condicionar académicamente. La sospecha, incluso, de una colaboración con el régimen en vigor en España –esto era especialmente grave en la época del franquismo–, de hecho, las autoridades del instituto ocultaban sistemáticamente a sus propios profesores y, por supuesto, a sus alumnos, que recibían una subvención del gobierno español. Y, lo peor, el riesgo de caer en el narcisismo nacionalista de los españoles, decía uno de sus directores. Es decir, de ser considerados una especie de apologetas de las tradiciones españolas. Aquí es un debate permanente dentro del hispanismo francés. El debate entre una concepción del hispanismo más racional o más sentimental. Bueno, concebir el hispanismo como una hispanofilia o entenderlo desde una perspectiva de cultura humanista y universal. Uno de sus directores daba este consejo a sus alumnos. El hispanólogo, de verdad, en ningún caso debe permitir que intervengan en sus trabajos sus sentimientos con relación a la nación española, su hispanofilia o bien su hispanofobia. Sus juicios se han de formular dentro de una visión objetiva y racional en la medida de lo posible. Dejemos, pues, los ditirambos y panegíricos de la propaganda cultural. Nos interesamos por las cosas de España no ad mayoren hispania glorian, sino ad husum universale. Bien, ¿y qué podía aportar el hispanismo en ese combate por la mejora de la imagen internacional de España desde el punto de vista de la política cultural? Esto parece fácil. Por un lado, permitía cultivar las relaciones intelectuales entre el mundo cultural español y extranjero, lo que se consideraba una forma de deshacer la maraña de malentendidos históricos y la desconfianza mutua que se manifestaba súbitamente en las campañas de opinión de la prensa de la época. Practicar una cooperación cultural podía ser el preludio y la garantía para otras colaboraciones en el dominio comercial o político. Tender puentes y estrechar relaciones entre las élites intelectuales servía para establecer lo que entonces se llamaba una entente moral o una entente amical entre los dos países. Los hispanistas franceses, además, comprendieron que la mejor estrategia para luchar contra los estereotipos negativos era desarrollar el conocimiento más profundo del otro, conocer mejor la realidad del vecino, que combatía la función reductora y mecánica de los estereotipos, que se convertía en algo ridículo. El hispanismo batallaba sin descanso por la expansión de la enseñanza del español en Francia, lo cual era un valor en sí mismo, y el conocimiento de una lengua se supone que habría la posibilidad de acceder al tesoro de una cultura y de una civilización que se expresaba en ese idioma. Se suponía, por lo tanto, que la mejor forma de facilitar la comprensión entre los pueblos era fomentar los estudios de las lenguas y las literaturas respectivas, en una concepción herderiana de la cultura. En definitiva, el hispanismo tenía el interés de que podía contribuir a reducir la distancia entre los grupos humanos y a facilitar la comprensión entre ellos. Esta reducción de la distancia era la aportación más valiosa que podía ofrecer el hispanismo, no solamente al interés nacional de España, sino también al de Francia. Y por eso, siempre que las relaciones bilaterales se tensaban en coyunturas críticas, los acuerdos sobre Marruecos, la Gran Guerra Europea, incluso hasta la época de la transición, el papel del hispanismo adquiría una importancia estratégica y era especialmente cuidado y mimado por las autoridades de los dos países. Nada más. Muchas gracias. Gracias. ...sobre un trabajo en progreso, también en progreso desde el punto de vista teórico y metodológico, que es quizá lo que más me importa y, bueno, espero que me critiquéis mucho y pueda sacar provecho. Yo, digamos que se ha presentado ahora una perspectiva de la relación hispanismo-relación España-Francia. Yo voy a hacerlo con Alemania, pero en un aspecto concreto. O sea, no se trata aquí tanto de analizar como el estudio científico de la cultura española, sino qué interpretación se hace, qué conclusiones se derivan del intento de analizar globalmente lo que es la cultura y la nación, que es un fenómeno que me doy cuenta que es muy importante en la etapa que yo analizo de la primera mitad del siglo XX. Básicamente, voy a intentar daros algunas pinceladas sobre estos tres puntos, una parte más de reflexión teórica, una parte más contextual de institucionalización y algunos ejemplos prácticos sobre esta cuestión que trato. Pues empiezo con el primer punto. Aquí decir, si yo digo cultura, nación, relaciones culturales internacionales, pues a la que uno empieza a reflexionar sobre esto, bueno, casi que hemos organizado el simposio para ver si me aclaro. Se trata de complejos conceptuales muy amplios que es preciso delimitar para poder llevar a cabo la investigación. Entonces, yo me encuentro que, en primer lugar, en cuanto a la cultura, se me impone la necesidad de distinguir entre las acepciones de alta cultura y cultura popular, en el sentido de la alta cultura entendida como campo de conocimiento científico, en concreto en los ámbitos de artes, humanidades y ciencias sociales, y aquí, en este marco, por lo que yo me preguntaría es cómo es visto por los intelectuales alemanes el desarrollo en España de estos ámbitos científicos. En cambio, la cultura popular se refiere a las tradiciones, costumbres, folclore, carácter, gustos, y sus capacidades enraizadas en una sociedad. Y aquí debe tenerse en cuenta que en el periodo que trato, se considera que la cultura popular refleja los valores de la sociedad. Entonces, aquí la pregunta es un poco diferente, sería, me interesan las interpretaciones que se hacen desde Alemania sobre la cultura popular española. Son dos perspectivas diferentes que, sin embargo, tienen puntos de intersección, dado que lo que también aparece es el vínculo que se establece desde la alta cultura alemana sobre qué explica la alta cultura española y el desarrollo de la alta cultura española sobre los valores de la sociedad española. Aquí, esta reflexión nos traslada al segundo punto que tenéis en pantalla, que es en torno a la nación, puesto que en mi marco histórico, en el marco histórico que trato, la idea de inferir valores de la cultura de una sociedad se asocia al concepto de cultura nacional, como determinante de la nación. Se lee qué es la nación de la cultura nacional y de aquí se extraen unos valores. intelectuales, 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 humanistas, científicos sociales, participan, los agentes de la alta cultura, participan en la elaboración de teorizaciones sobre la idiosincrasia de los pueblos, su carácter, su mentalidad. la cultura del territorio se interpreta como el espíritu de la nación. Las clasificaciones de culturas son comparativas e implícita o explícitamente jerarquizadoras. La cultura se entiende como cultura nacional y se asocia al valor moral de la actuación de los pueblos y con ello a su destino y misión en Europa y en el mundo. En este punto, las representaciones de las culturas nacionales las fundan los agentes de la alta cultura que elaboran estas interpretaciones, pero las fundan sobre todo en estereotipos culturales basados en imágenes reducidas, extraídas de la cultura popular. Y sobre estas extracciones, además, sobre estos estereotipos, emiten juicios de valor. El uso de estos estereotipos, que pueden ser contradictorios, se explica porque las representaciones nacionales, para que fueran socialmente efectivas, debían poder ser reconocidas para los que se espera que sean los receptores de estas representaciones. Además, los discursos resultantes estaban de acuerdo con los intereses nacionalistas e imperialistas de las grandes potencias, puesto que les aportaban razonamientos para justificar su supremacía sobre otros pueblos. Aquí, pues, todas las representaciones nacionales se han vinculado a luchas y movimientos políticos y, particularmente, a los movimientos nacionalistas que reivindicaron las culturas nacionales, lo que ha conducido a afirmar que todo nacionalismo es nacionalismo cultural. Las teorías y conceptos en torno al carácter de las naciones y sus culturas servían a los intereses de cohesión política de los nacionalismos estatales y de las élites políticas y culturales. Aquí, la pretensión científica de quienes formulaban estas representaciones nacionales otorgaba sus planteamientos atractivos para legitimar los discursos políticos. Entrado el siglo XX, en el periodo de entreguerras, la crisis del liberalismo, la radicalización de los nacionalismos imperialistas y la difusión de ideologías extremas reforzaron los enfoques esencialistas sobre las naciones y las culturas. Con relación a cómo es vista y representada la cultura nacional española por parte de académicos e intelectuales alemanes, a partir de estas reflexiones me interesa fijarme en cuatro aspectos. ¿Qué elementos simbólicos emplean? ¿Con qué elementos simbólicos identifican España? ¿Qué actitud adoptan entre los clichés históricos? ¿Cómo vinculan estos clichés con los diversos cambios políticos? En segundo lugar, ¿qué referentes utilizan a nivel español e internacional? ¿Y las comparaciones con otros territorios, pueblos y naciones? En tercer lugar, ¿las referencias a Europa y la relación con su concepción de lo que debería representar el continente? Y, por último, ¿el eco público en Alemania y en España de estas representaciones? Por ejemplo, ¿a través de la prensa o de las traducciones? Ello me conduce a la perspectiva cultural de las relaciones internacionales, que también me veo obligada a acotar. En mi caso, lo que me interesa es la relación de la cultura con el poder político, es decir, la reconstrucción de las políticas de diplomacia cultural por parte de Alemania con relación a España. Y aquí debo precisar un elemento más, que es cómo entiendo la diplomacia cultural, y es decir, no estrictamente en el sentido de políticas oficiales relativas a relaciones culturales, sino incluyendo las actuaciones en los diversos ámbitos de la cultura, que son apoyadas por el Estado, en tanto que éste las reconoce como representativas de la nación y sus valores políticos en el extranjero. Desde el último cuarto del siglo XIX, la batalla de los Estados por lograr la hegemonía de la nación en el orden internacional se disputa también intensivamente en la vertiente de la diplomacia cultural, que ha sido calificada como soft power o poder blando, una segunda cara del poder. El poder blando aspira a conseguir influencia no mediante los mecanismos tradicionales de la fuerza y la coerción, sino empleando la atracción y persuasión mediante elementos culturales de consenso, la admiración de los valores o la prosperidad y apertura, haciendo que los otros deseen los mismos resultados y convirtiéndose en su referente para ello. En el transcurso del siglo XX, la diplomacia cultural irá adquiriendo cada vez más valor como mecanismo de legitimación del poder en el ámbito de las relaciones internacionales. Los gobernantes de los Estados contemplan como agentes de este poder blando a los académicos, intelectuales y artistas, porque eran conscientes que el específico tipo de prestigio mantenido por cada campo de la cultura no podía subyugarse sin más al poder político, el económico o al ejercicio de la violencia. La explotación de las representaciones nacionales jugará un papel importante como instrumento de la diplomacia cultural. Académicos, intelectuales y artistas contribuirán a afianzar determinados estereotipos nacionales, reforzando con ellos los intereses o determinadas visiones políticas del Estado en el interior y en las relaciones internacionales. Paso con ello al segundo punto, que es el contextualizar la institucionalización de la diplomacia cultural alemana con relación a España. En primer lugar, tras la derrota en la Primera Guerra Mundial, es cuando Alemania intensifica en términos generales la institucionalización de su política cultural exterior, crea un departamento específico para ocuparse de este ámbito en el seno del Ministerio de Asuntos Exteriores y en 1925 funda el Servicio Alemán de Intercambio Académico. Esta intensificación responde a los esfuerzos por superar los obstáculos al desarrollo de sus relaciones económicas y científicas con el extranjero derivados del Tratado de Versalles. En este contexto, España, que se había mantenido neutral durante la guerra, pasa a convertirse en un país de atención preferente de la política cultural exterior alemana, que se pretende actúe como multiplicador refinado de la influencia sobre las élites españolas para que sus decisiones fueran favorables a los intereses alemanes. También debe considerarse el papel que adquiere España entonces para Alemania como puente hacia América Latina. Aquí es importante tener en cuenta que la diplomacia cultural de Alemania con relación a España no solo consideró la expansión de la cultura alemana en el país ibérico, sino que también incorporó la difusión de la cultura hispánica en Alemania, impulsando el florecimiento de la hispanística alemana. La llegada al poder del nacionalsocialismo ocasionó inicialmente fricciones en las relaciones culturales existentes, pero a pesar de ello, las continuidades personales permitieron que después del estallido de la guerra civil española los contactos culturales se reintensificaran. La guerra civil incrementó la relevancia de las relaciones culturales mutuas a los ojos de las autoridades nacionalsocialistas. Los receptores de la política cultural nacionalsocialista en esta etapa fueron principalmente los intelectuales de la falange. El estallido de la Segunda Guerra Mundial incrementó tanto el valor económico de España para Alemania como su significado en tanto que puente hacia América Latina, lo que comportó una aún mayor intensificación de las relaciones culturales mutuas. Paso con ello al tercer apartado, en el cual explico y ejemplarizo la visión que ofrecen estos intelectuales sobre el carácter de la nación española. A pesar de las notables excepciones, la tendencia de los intelectuales alemanes a ocuparse de temas hispánicos era mayor entre los católicos. En la etapa de entreguerras, hispanistas germanos destacados teorizan sobre la esencia de la cultura española y su significado en el contexto europeo. Sus visiones sobre el carácter español son poco originales con relación a las realizadas en las décadas precedentes tanto en la misma Alemania como en otros lugares de Europa. Con relación a España, los intelectuales europeos, que hasta entonces con más frecuencia se habían ocupado de España y habían exportado al resto del mundo su concepción, eran los franceses y británicos. El desastre de 1898 había incidido de manera trascendental en la percepción internacional de España, reforzando la imagen de una larga y profunda decadencia compendio del atraso material y de una mentalidad anacrónica, resignada y fatalista. Como se ha dicho, estas imágenes desde fuera del país repercutieron también en la visión desde dentro de los intelectuales regeneracionistas españoles y, a su vez, estos influyeron en la imagen de humanistas y científicos sociales europeos. Todos compartían como preocupación central explicar la unánimemente aceptada decadencia de España. Diversos intelectuales alemanes denunciaron como erróneos algunos paradigmas románticos sobre el español de la época. Sin embargo, en términos generales, sus obras reproducen las características básicas atribuidas en la Europa del momento al español. En la balanza positiva quedan apenas la humanidad y la genialidad, virtudes que en la consideración de las coetáneas sociedades europeas avanzadas se situaban muy en segundo plano frente a las burguesas vinculadas al mérito y a los logros. Un ejemplo de esta visión decadente de la cultura española, aunque con aportaciones notablemente originales en el enfoque teórico, lo encontramos en la obra El espíritu económico de España, publicada en 1922 y firmada por el reconocido científico social de la Universidad de Berlín, Alfred Rull. Al año siguiente de su publicación en alemán, la obra fue traducida al español. En su búsqueda de El espíritu económico de España, Rull recurre a las obras de autores europeos pertenecientes mayoritariamente a la literatura científica francesa y británica. En sus análisis en torno a la decadencia española, estos autores coincidían en relacionarla con dos causas, una económica y otra nacional. Sin embargo, atribuían más importancia a esta segunda. Consideraban que la consecución de lo que ellos llamaban la idea nacional era condición necesaria para vencer la primera. En cambio, desde la óptica de Rull, la causa principal de la decadencia española se encontraba en una ética del trabajo precapitalista e irracional. La integración nacional resultaría naturalmente de una modernización de la ética económica. Rull coincide con los autores que le sirven de referente en que los métodos para la regeneración española serían principalmente la educación y la europeización. De todos modos, a diferencia de Rull, la mayor parte de los hispanistas alemanes pretenderá que se haga de las características españolas una valoración mucho menos negativa y determinista de lo habitual en los intelectuales europeos. Como consecuencia, a menudo, el tono de sus análisis se caracteriza por una condescendencia exagerada que incluso resulta artificiosa. Si bien aceptan la existencia en el país de grandes disparidades, mantienen la idea que existe una sustancia común entre los españoles cuyo componente esencial se encuentra en la religión católica. Su referente en este punto son las propuestas derechistas del regeneracionismo español que más tarde los fascistas de la falange utilizarán como patrón en su discurso nacionalista. Gran parte de los hispanistas alemanes de la etapa de entreguerras eran nacionalistas conservadores. Sostenían la superioridad de la visión alemana de la cultura, la idea de la cultura trascendente pero enraizada nacionalmente opuesta a la civilización superficial y desenraizada de Francia y Gran Bretaña. A su parecer, la consecución de la hegemonía alemana radicaba en el logro de una coalición internacional en defensa de los valores nacionales. En el contexto de la percepción de la crisis de la civilización europea de los años de entreguerras, estos intelectuales estaban preocupados por el significado y los valores de la identidad europea. Frente a la amenaza de hegemonía global del continente por parte de nuevos poderes como los Estados Unidos o la Unión Soviética, comprometidos con valores materialistas, los intelectuales conservadores alemanes enfatizaron las contribuciones históricas a la civilización de la distintiva cultura del continente que veían integrada por las distintas culturas nacionales que participaban en la mencionada coalición entre las que incluían la cultura de la hispanidad. Carl Fossler, reconocido especialista en la cultura española, profesor de la Universidad de Múnich de Ideas Católico-Conservadoras, defendió en su ensayo sobre el significado de la cultura española para Europa, publicado en 1930, el papel de España como maestra moral del continente. En relación a la Segunda República Española, la mayoría de los intelectuales alemanes no cae en un juicio simplista que la interprete exclusivamente como un complot bolchevique, sino que atribuyen las razones fundamentales de su llegada a las negligencias históricas de los anteriores regímenes españoles. En este punto, las dos instituciones clave de crítica son la Iglesia y la monarquía, reprobadas por su falta de sensibilidad y de voluntad y capacidad de modernización social. En cuanto a la Iglesia Española, la valoración de los autores considerados sobre su papel en el desarrollo del país no es positiva, lo que llama la atención teniendo en cuenta su mayoritaria confesión católica. Detectamos una coincidencia amplia en que la cultura y la vida españolas están marcadas por un credicarismo excesivo. En su opinión, la Iglesia Española debe reformarse, pero, sin embargo, España debe mantenerse cristiana, porque el cristianismo es el eje de la unidad esencial de los españoles, como también lo es de la entidad histórica de Europa. Gran parte de los autores reconoce al régimen republicano la voluntad de reforma social, aunque también constata su fracaso al implantarla. La causa la atribuyen a su incompatibilidad con la idiosincrasia española por el anticlericalismo, la influencia liberal democrática francesa y la del socialismo bolchevique. En el marco del régimen nacional socialista, el golpe de Estado de Franco y la subsiguiente guerra civil los fundamentan justamente en su carácter de levantamiento de la nación frente al desmoronamiento que comportaba el régimen republicano. El régimen franquista es descrito como el único que puede salvar nacionalmente a España, puesto que conjuga la necesaria voluntad reformadora con el mantenimiento de la esencia católica. A ello se añale de su compatibilidad con el nuevo orden europeo. De todos modos, entre otros, Werner Reinhauer, romanista, profesor en las universidades de Colonia y Bonn y autoridad reconocida internacionalmente sobre el lenguaje coloquial español, quien publicó en 1937 un libro dedicado al carácter nacional español, advierte que la nueva España nacional no debe apoyarse solo en la derecha tradicional, puesto que únicamente el programa modernizador del falangismo puede superar las carencias del país. En la cuestión de los vínculos entre España y Europa, muy presente en las obras publicadas en la etapa de la Segunda Guerra Mundial, de nuevo, los autores hacen una reinterpretación de los argumentos tradicionales que enfatizaban la divergencia. Aún admitiendo esta, consideran que España ha jugado en su histórica lucha por la unidad cristiana de Europa un papel clave en la defensa de la supremacía del continente. La hispanidad que el franquismo hará resurgir se reinterpreta en el presente como la ampliación del nuevo orden europeo a América frente a las amenazas anglosajona y bolchevique. Una idea en plena sintonía con los intereses geoestratégicos alemanes. Los autores secularizan el combate por la universalización del cristianismo conmutándolo en el presente por la lucha por el nuevo orden político europeo al que España se ha integrado. Derivan de ello que España debía tener un papel clave en este nuevo orden porque ya en el pasado había contribuido a salvar Europa y podía volver a hacerlo en el presente. Este discurso encajaba perfectamente con los intereses imperialistas de la política exterior germana relativos a España en síntesis la integración en el nuevo orden totalitario y el reforzamiento de sus vínculos con América Latina. En conclusión en el periodo analizado Alemania se mostró en sus relaciones con España consciente del valor de la diplomacia cultural para conseguir sus objetivos de hegemonía en el orden internacional. Con el fomento de la cultura española se buscaba un acercamiento a las autoridades y élites culturales de España transmitiendo un mensaje de interés y consideración por la cultura hispánica. La promoción en el país germano del hispanismo pudo sustentarse en continuidades personales en las relaciones culturales mutuas desde el periodo de entreguerras tanto en España como en Alemania. La cultura que se fomentó abrazó la alta cultura siempre bajo la premisa de la cercanía ideológica se contó con los intelectuales y académicos más relevantes del momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que me toca a mí. No seré tan bueno como mi profesora ayer pero intentaré fantástico intentaré dar sobre todo haceros unas preguntas más que unas observaciones. las dos ponencias se enfocan sobre la difusión del hispanismo y las relaciones culturales con dos grandes países europeos como Francia y Alemania. Lo que a mí me ha llamado la atención son y por eso empiezo a lo mejor directamente con la ponencia de Marició ya cinco minutos no, no, no lo devuelvo no más es decir en ambos casos la cuestión es como las políticas culturales bueno de las élites en realidad españolas y francesas y alemanas contribuyen a determinar una idea un concepto de nación y ese es el punto me parece que une las dos ponencias y partiendo de la observación sobre la cuestión de la auto percepción y de la percepción externa que me parece un punto muy interesante sobre todo porque tampoco es fácil dar una definición bueno la definición a lo mejor sí pero establecer la auto percepción de grupos sociales diferentes porque también hay diferencias al interior de las élites yo partiría de estos para preguntarte sobre todo y a lo mejor te da maneras de integrar con lo que has cortado en el paper porque un aspecto que a mí me ha interesado mucho de tu ponencia es también la evolución de estas relaciones culturales de las auto percepción y entonces la percepción que las élites culturales españoles querían que tuvieran de ellos mismos del país pero en realidad de ellos mismos en Francia sobre todo porque sería interesante esta comparación en cambio con la política cultural francesa que también tiene su evolución en el extranjero y es completa y en realidad a veces bastante agresiva por ejemplo en los años mismos años 30 cuando sale el libro de batallón sobre Erasmus y España y puede tocar este punto también de renacimiento los franceses están colaborando en Brasil en Sao Paulo en la institución de intercambios culturales y se encuentran allá en competición en Sao Paulo porque hay una colonia importante italiana con el gobierno fascista italiano que envía los suyos pero es de esta manera que llegan a Brasil los levispos y el Roche Bastille es decir tiene una importancia cultural que transcende el hecho el intercambio porque no tendríamos los trabajos de levispos sobre la Francia Sauvage si no hubiera ido a Brasil por ejemplo y entonces me gustaría saber algo más sobre estas temáticas de porque tú has hablado de que el apoyo al hispanismo al extranjero se materializó sobre todo a través de un apoyo a grupos a colonias de migrantes fomentando su iniciativa propia según el modelo francés pero el modelo francés es también muy institucional y a veces en el caso de Brasil y en otros casos siempre sigue una estrategia que depende del gobierno del momento pero es a veces centralizadora y así como me gustaría saber más sobre la evolución porque necesito mucho sobre la evolución de la serie de España pero el periodo es muy largo desde finales de siglo hasta los años 30 y cambian muchos también las élites españolas será diferente entre la República y la República de la República de Rivera después cuando ya llegamos la evolución en el 37 estamos en la guerra civil bueno no abarcaba el grupo pero no llegaba hasta aquel punto pero claro la relación que tiene el Fondo Nacional con España ya ha mudado mucho y también la percepción y la percepción está mediada por las brigadas internacionales se difunde en toda la Europa de izquierda unido de España y luego para sobre todo para relacionarme con la reflexión que se anunció sobre su cuestión que es cómo se forma una identidad nacional a través de la cultura y de la relación entre cultura alta y cultura popular tú utilizas mucho este concepto de soft power a lo mejor unas viejas observaciones que fueron las de Antonio Gramsci sobre el folclore te podrían ayudar es una manera de relacionar cómo las élites moldean la cultura popular y la transforman porque la cultura popular es una cultura que no es coherente no es consistente no lo puede ser no pueden tener una visión del mundo los subalternos propios que sea consistente entonces esa se construye a través una dialéctica y a veces una imposición y a veces una reacción a las culturas de la élite y eso bueno nosotros los historiadores sabemos que esas ideas tuvieron una influencia muy importante porque no tendríamos los trabajos de Carlos Ginsburgo de Natalie de Simon Davis sin esta reflexión sobre la relación entre las culturas de las élites y las culturas populares porque en cambio la cultura como decía Azul la cultura popular que transmiten las élites son elementos extraídos del folclore y luego las élites intentan además luchar contra estos elementos del folclore porque si vemos los relatos de viajes a mí yo me acuerdo de extranjeros de España después de la segunda guerra mundial a mí me acuerdo del relato que hace Selman Wuxman cuando viene a España que fue que era premio Nobel por la medicina era su viaje era muy importante porque era el momento en que se bueno España estaba todavía se estaba debatiendo una posible entrada en el plan Marshall y además se estaban construyendo fábricas de penicilina bueno el relato que hace Selman Wuxman de su viaje a España es como bienvenido Mr. Marshall es puramente folclórico como no parece que no darse cuenta de lo que ve lo que ve es un relato que está mediado por unos prejuicios la lucha de esos intelectuales españoles para cambiar la imagen del país pero también me gustaría entender cómo se han evolucionado los cambios en todo este periodo muy largo y específicamente sobre las relaciones entre entre España y Alemania y también eso lo relaciono con la cultura del renacimiento es que por ejemplo las relaciones en los años 30 entre mi país Italia y Alemania están básicamente son relaciones a nivel de las élites se relacionan con el arte y la cultura y sobre todo la imagen del renacimiento entonces tenemos las discusiones entre Burckhard por un lado Chris Teller por el otro lado y Garen por el otro lado sobre la imagen del renacimiento por supuesto la imagen del renacimiento es la que es central en este caso porque toda la identidad nacional estas élites intentan relacionar el renacimiento bueno toda la identidad nacional intenta relacionar la idea de modernidad con el renacimiento y así aun cuando haya una oficialmente una connotación nacional de defensa de caracteres nacionales pero un debate sobre el renacimiento es implícitamente un debate sobre el sitio del país en el proceso de modernidad y así como en cambio estos intelectuales alemanes todos conservadores cuando contrastan la imagen de España supongo que la contrastan también con la gran polémica que han tenido sobre todo durante la primera guerra mundial con los franceses y ahí es el momento en que salen entonces el marzo 93 sobre todo son los franceses en realidad que publican varios panfletes el más importante de los cuales es un libro muy interesante de los franceses alemán en los cuales contrastan todos los carácteres alemanes el pobre Kant y Beethoven acaban siendo los malos y los creadores casi sí porque en el manifiesto 93 se citaba Kant entonces el pobre Kant acaba siendo uno de los peores seres de la humanidad que con toda su filosofía básicamente ha creado el imperialismo porciano ahora esta imagen claro del liberalismo francés y de los bolseviques no sé cuánto esta es una pregunta cuánto los alemanes y si los relacionan con en cambio los valores que pueden ver entre positivos de España su tradición pero también en parte relacionados con su atraso económico y social y además me preguntaba cuánto todas esas reflexiones están relacionadas con un intelectual que muy complejo pero que tampoco era tan considerador como Max Weber que su tesis sobre el liberalismo y la religión ok me callo espero que mis observaciones rapsódicas hayan sido demasiado rapsódicas y os muchas preguntas muchas preguntas yo quería señalar una cosa primero cuando hablamos de la diplomacia cultural la política cultural tenemos que entender que no es más que una actividad que se que intenta conducir apoyar orientar lo que en realidad es un esfuerzo nacional o sea la expansión difusión de la cultura nacional es generalmente obra fundamentalmente de la sociedad civil de los creadores de los intelectuales de las universidades y estos son los que realmente toman las iniciativas de crear centros en el exterior o de difundir sus obras en el exterior la política cultural viene a reforzar cuando se crean las agregadurías culturales es a imitación de las agregadurías comerciales se supone que la representación del estado en el exterior está para apoyar la exportación igual que se exportan bienes materiales se exporta una cultura pero quien está haciendo el esfuerzo de exportación básicamente es la sociedad civil el estado no puede sustituir la labor de la sociedad civil entonces los organismos que se crean en Francia en Alemania en España de política cultural no 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 tienen el control de la situación se dedican a subvencionar y a apoyar el esfuerzo que universidades agrupaciones asociaciones hacen por difundir la cultura en el exterior incluso en el caso francés que es un modelo de estado centralista interventor toda la actividad universitaria y cultural que desarrollan que tú has citado en América Latina es fruto de la iniciativa de una asociación de universidades y grandes escuelas que se llama así agrupación de universidades y grandes escuelas francesas para las relaciones con América Latina una asociación que se crea en 1910 y que se dirige a crear antenas institutos y cátedras en la asociación de América Latina es una iniciativa de las universidades en el ejercicio de su autonomía y luego el estado les apoya con subvenciones la creación de la universidad de Sao Paulo con un papel muy protagonista de profesores franceses es iniciativa de esa agrupación precisamente igual que las misiones y las embajadas culturales que España en fin que los intelectuales españoles inician en América Latina el famoso viaje de Altamira Rafael Altamira en 1911 el viaje de Adolfo Posada que inauguran toda una larga historia de intercambios universitarios las redes de instituciones culturales españolas en América Latina muy importantes en los años 20 y 30 es una iniciativa de la Universidad de Oviedo que luego la Junta para la Empresión de Estudios apoyará es decir cuando hablamos de la diplomacia y de la política cultural estamos hablando de iniciativas de la sociedad civil que tienen un interés nacional y que el estado intenta orientar o sostener pero no son iniciativas generalmente de la propia administración pública en segundo lugar en contraste con el caso alemán que tú has expuesto yo lo que observo es que lo que no hay en el caso en el hispanismo francés es esa hegemonía de un hispanismo conservador que se identifica muy fácilmente con la imagen más tradicional y arcaica de la España católica en el caso francés es todo lo contrario hay un hispanismo conservador muy minoritario pero el grueso de los grupos hispanistas son personas muy identificadas con el modelo republicano laico y avanzado del estado francés y que mantienen por lo tanto una distancia crítica hacia los regímenes españoles y hacia esa tradición y que por la misma razón se identificaba muy fácilmente con los sectores del regeneracionismo reformista intelectual español que son sus interlocutores naturales y por eso también para esos sectores intelectuales españoles los altamide o homénico castro la relación con el hispanismo francés es la relación con un aliado en un combate que están realizando en su propio país por imponer un modelo avanzado claro aquí por lo tanto hay un componente ideológico de identificación o de no identificación que influye mucho por eso cuando por ejemplo en el caso del instituto francés las relaciones se establecen entre personalidades del centro de estudios históricos de la junta de estudios la comunicación es fácil con Martín su director o con sus responsables porque comparten las mismas más claves ideológicas y cuál es el mensaje de estos intelectuales en París quieren vender la imagen de un país que se está reformando que se está modernizando que se está avanzando que se está europeizando este es el mensaje de los discursos de estos intelectuales españoles en París y los hispanistas están cooperando con ese proyecto de modernizar el país en el franquismo sin embargo la cosa es muy distinta las diferencias los recelos los choques son mucho más frecuentes porque ahí no hay sintonía ideológica entre el hispanismo francés dominante y los sectores de la diplomacia española en París Bueno pues mira a ver no a partir de aquí bueno pues quizá parto de de un punto después Daniel dirá si quiere que le responda más cosas pero partiría así para poder poner un poco de emoción que quizá hay una un aspecto que como tú lo planteas lo interpretas al menos desde mi óptica yo lo matizaría yo veo mucha más reciprocidad o sea yo no diría que se trata de iniciativas de la sociedad civil apoyadas por el Estado creo que hay una o sea funciona en las dos direcciones y esa sociedad civil también tendríamos que matizar hasta qué punto es realmente civil o es parte del Estado que quiero decir que un catedrático de universidad que crea un departamento de hispanística es un catedrático que es funcionario del Estado y que es el catedrático pero no es otro esto por un lado después que también desde mi óptica matizaría a ver que independientemente de el conservadurismo o el progresismo yo creo ver que casi siempre incluido en lo poco que yo he visto de Francia digamos a través de los referentes incluso aquellos que son progresistas detrás hay también una visión sobre cuál es el papel por ejemplo que debe jugar o que quiere jugar Francia en relación con España en esta etapa y aquí detrás hay también intereses económicos o sea incluso aunque sean progresistas hay esta idea de jerarquía en el sentido nosotros nos interesamos pero bueno es que estamos en un momento de intervencionismo económico porque desde España toda la polémica sobre la economía nacional y quien interviene y aquí detrás hay también a quien se quiere que sea referente en la economía si Francia o Alemania como juegan en Europa entonces yo creo que hasta incluso las visiones que podemos yo no digo que sean todas pero por ejemplo estos alemanes conservadores utilizan también como referentes franceses que en principio son más progresistas pero en el fondo aquí hay desde mi punto de vista simplificando mucho hay yo lo diría y lo veo por las dos partes hay yo debo justificar que mi cultura es superior que yo está justificado que yo domine económicamente este país y a la vez debo justificar que de todos modos no es del todo inútil porque para decir tiene algún valor que yo sea amigo de que de todo también quizá esto de momento aquí solo decir que yo he simplificado mucho aquí no la mayoría son conservadores nacionalistas pero por ejemplo yo el ejemplo que he puesto de Rull Rull es un beberiano liberal judío o sea que no todos en el caso de Rull yo no lo he dicho pero él es un beberiano sigue esta pero hasta incluso no era de izquierdas pero no corresponde al modelo del resto que he ofrecido de católico nacionalista ni era católico bueno no sé si porque he cogido este punto así para no sé poner un poco de emoción pero no sé si me ha saltado alguna cosa que se consideraba fundamental que respondiera ¿Puedo añadir algo? yo quería insistir sobre la importancia que tienen y que le dan los protagonistas al problema de los estereotipos de los clichés nacionales a los arquetipos nacionales y es importante por varias razones es que un estereotipo cumple muchas funciones es una función cognitiva permite entender y conocer al otro pero también sirve para orientar la acción incluye siempre un juicio de valor y sobre todo suele ser para justificar una conducta además de que cumple funciones de identitario ¿no? para generar identidad de grupo por eso a pesar de que está muy desprestigiado el tema de los caracteres nacionales en la época se escribían muchos libros sobre el carácter nacional de los españoles son libros generalmente de muy poco valor científico pero son indicios de que existía esa preocupación por atribuir al otro un carácter arquetípico ¿no? en los años 50 en realidad se publicó una revista que se llama La psicología de los pueblos totalmente desacreditada después pero es otro indicio de que ese problema como los grupos y los grupos nacionales se identifican entre sí es importante aunque no se le ha conseguido abordar de una forma rigurosa y científica pero es un problema que siempre ha preocupado sobre todo a estas minorías intelectuales como yo yo creo que para entender este juego de estereotipos hay que partir siempre de una doble consideración y los estereotipos cambian pueden tener un valor negativo o positivo según la coyuntura tienen un doble uso y eso depende básicamente de que la relación entre los pueblos sea de cooperación o de competición o sea que se perciba el pueblo como amigo enemigo en definitiva y del estatus relativo superior o inferior el problema en el caso de los intelectuales españoles que siempre se sentían y eran considerados en un estatus inferior respecto al resto de las naciones europeas y en el caso francés generalmente en una relación de competición español suele ser rival lo que generaban los peores estereotipos los peores estereotipos son cuando se dan esas dos condiciones una relación de competencia y de inferioridad por el contrario cuando hay una relación de cooperación y amistad y cuando uno está en un estatus superior el estereotipo hacia el otro suele ser benigno favorable condescendiente y no negativo por eso es curioso esta persistencia del estereotipo y de la lucha contra el estereotipo por lo menos en las relaciones franco-españolas a lo largo de todo un ciclo es que los discursos se repiten pasan las décadas y no cambia el tono el tono quejoso lamentativo herido de los españoles y el tono condescendiente agrio y muchas veces despectivo de los franceses porque la relación básicamente estructuralmente no cambia no sé en el caso pero sí cambia cuando la relación se percibe de cooperación no de rivalidad por eso las conjunturas políticas sí son importantes claro entonces según el régimen político cambia el estereotipo y la relación puede verse de una forma muy diferente ok vamos con tenemos 20 minutos de preguntas Albert yo quisiera hacer a ver si encuentro mis notas aquí dos preguntas cortas a Antonio y después un comentario a lo que ha hecho Marisio a ver has hablado en algún momento me ha parecido entender de un solapamiento de los intereses de la JAE y este movimiento de la sociedad civil que yo lo entiendo en el sentido de Marisio de establecer reforzar el hispanismo en Francia digamos la JAE es una institución independiente del Estado digamos bueno el Estado paga pero digamos institucionalmente autónoma mientras que el otro no el otro es Ministerio de Instrucción Pública o sea son dos cosas diferentes hay una tensión entre las dos instituciones esta es la primera pregunta y después hay otra cosa que yo era un una cosa que aprendí de nuestros historiadores de la economía economistas de aquí de la Pompeu y es que cuando nosotros los historiadores decimos se invirtió mucho dinero fue un esfuerzo colosal y tal tendríamos que tener la tendencia de cuantificar porque entonces podemos comparar por ejemplo supongamos supongamos el esfuerzo este para reforzar el hispanismo cuesta diez millones bien no nos dice nada pero si sabemos el presupuesto de la JAE que quizás eran siete sí que nos ayudan poco a entender entonces tú tienes cantidades de esto y después digamos según qué periodos y después un comentario lo de Marisio y es que un comentario es un complemento yo una vez tuve un golpe de suerte quizás la única vez que me ha pasado y vi que la historia es compleja y a veces incontrolable y es que sobre todo lo puedo ejemplificar en el caso de las relaciones con Alemania los científicos alemanes después del 18 hay una crisis económica brutal en Alemania y que sucede que las relaciones científicas y culturales se establecen a nivel privado antiguos alumnos españoles que habían estudiado medicina por ejemplo en Berlín en Göttingen en Múnich invitan a sus antiguos profesores que son eminencias a dar conferencias en su esto lo utilizan también para justificar una posterior cátedra yo he traído al eminente profesor y tal esto llega a un momento que es un negocio en los periódicos se anunciaba de aquí tres meses vendrá el prominente urólogo de la charatía de Berlín esto anunciado en el ABC la vanguardia tal por favor interesados es decir enfermos ricos contactar con el profesor urólogo del instituto de tal tal bueno esto era un negocio brutal tanto tanto que los médicos españoles se quejaron estos tíos nos quitan los clientes importantes bueno esto a mí me sorprendió tanto que me puso a buscar y por ejemplo hay una o sea le estoy hablando así de memoria lo tengo publicado pero hay una revista española de medicina que incluso presenta un premio muy de mucho dinero para todas las contribuciones de científicos alemanes que no estuvieron todavía publicadas es decir hay un esfuerzo por ayudar a la comunidad científica alemana que o sea que antes era élite económica e intelectual ahora solamente élite intelectual porque se han arruinado totalmente tanto tanto que el ministerio de asuntos exteriores hace una petición oye tú estos españoles nos están ayudando tanto que debemos compensar este esfuerzo y aquí está el punto ¿cómo lo podemos compensar? por favor los tenéis que nombrar al catedrático de derecho al catedrático de tal miembros de la asociación de la ¿cómo se llama esto? de la asociación prusiana de la ciencia ¿cómo se llama? bueno academia la academia claro los científicos alemanes dicen oye no pero es que este tío no tiene el nivel hay un problema con el ministerio de asuntos exteriores alemán y la academia de prusia oye si tiene el nivel o no no es lo que te estoy pidiendo te estoy pidiendo que lo nombre es tal no le daremos un doctorado no eres causa que será un día y esto se olvidará bueno hay un intento también dicen hay que invitar a alguien España aquí que venga dicen la única persona que puede venir es Santiago Ramón y Cajal el único y está claro la única persona que tiene nivel para venir pero está tan mal que ya no sale de Madrid entonces hay un gran por ejemplo bueno pues vamos a hacer una exposición para compensar para que los españoles vean que nos aproximamos pero fijaros bien es una cosa totalmente instrumental y aquí vemos la consideración que tenía las instituciones alemanas científicas del nivel científico que había aquí es decir no podemos poner a nadie a nadie por aquí porque no ellos consideran de una manera digamos elitista si queréis que no tienen el nivel entonces fijaros bien este tipo de contactos no se establecen únicamente a través de las entidades de las instituciones estatales sino que por detrás bueno aquí vino Kempler vino Thomas Mann invitado personalmente el consulado de Barcelona y de Madrid se quejan de que no se les comunique porque ven por la prensa el físico tal dará una conferencia en el pueblo no hostia pero si no nadie nos ha dicho esto o sea había una gran movida y esto durará hasta los finales de los 20 de gente que tenían sus contactos y evidentemente los de aquí aprovechaban para reforzar su posición institucional yo soy capaz de traer al gran catedrático yo soy capaz de organizar esto y tal por tanto quiero que se me reconozca esto es lo que quería decir recogemos unas preguntas y luego vais a contestar yo voy a hacer primero una observación general yo creo que las dos charlas de las cuales me han encantado ambas se podría haber condensado en una en realidad es un continuo en el cual en un lado se hablan las relaciones básicamente con Francia en otro lado las relaciones con Alemania y por lo tanto tengo una pregunta que para ambos charlistas la relación entre España y estos países a mí me parece que siempre es muy asimétrica es muy asimétrica porque en lo que Marició puso ahí de las diferentes entidades que había en Alemania y en España en realidad son entidades alemanas que se hicieron tanto allá como acá o sea que España ahí estaba simplemente sentada esperando a que llegara el santo advenimiento y algo parecido suena también con lo que ocurría en Francia entonces me parece muy asimétrico entonces la pregunta relativa a esto vosotros creéis que efectivamente esa asimetría fue forzada o es que existía un sustrato sólido para que existiera o sea que España necesitaba de alguna manera ser supervisada en este acceso a la alta cultura por estos países sí o no esa sería la primera pregunta que vale para ambos o sea y lo segundo querría hacer una observación esto si me permiten sobre todo por el también salvo en la transparencia de Marició la palabra alta cultura claro yo cada vez que veo lo de alta cultura vi los los aumentativos estos de alto me resultan un poco dolorosos en el caso portugués que ayer no me dio no lo puse no lo cité en el caso portugués el equivalente a la JAE se llamó primero Instituto para la Alta Cultura porque no tenían alta cultura y posteriormente cambió el nombre a Instituto de Alta Cultura cuando ya sospechaban que ya tenían alta cultura entonces es curioso cómo se puede utilizar la nomenclatura como cambia eso es una una observación que a veces ocurre y ya termino la última tengo dos dos observaciones que a lo mejor como ustedes son ligeramente más jóvenes que yo pues hay hay una cosa que me ha llamado mucho la atención en la asignatura de formación del espíritu nacional se citaba a Fossler como como autoridad era era el referente decía Fossler era era el referente y otra observación también hubo una científica de una cosa se llamó el Instituto Fiagas en Cunde que debía estar en Breslau en alguna parte de por ahí y esta señora que se llamó su nombre era Ilse Swidetsky esta señora se pasó los años 50 5 o 6 años pateándose las Islas Canarias en busca de los caracteres raciales cosa que a mí me parece absolutamente demencial en los años 50 iba en avión y todo es una cosa lo digo como anécdota para que se vea que aún así todavía España estaba sometida de alguna forma a esa presión alemana el hecho de que Fossler aparezca por ahí bueno ahora ya no hablamos pero y que aparezca gente del Instituto Fiagas en Cunde es que ya es para decirse bueno esto ya es la bueno solo quiero esperar por la contestación a la pregunta de asimetría o no asimetría eso es lo que más me interesa gracias si bueno yo quería hacer básicamente dos preguntas porque me han parecido dos charlas muy interesantes de dos aspectos que o bien los habéis mencionado o bien han estado gravitando y no habéis concretado en ellos pero es por ejemplo en estas relaciones en esta creación de redes intelectuales hasta cierto punto que se crean entre España y Francia o España y Alemania hay una cosa que a lo mejor no hemos discutido pero creo que es bastante importante cuando nos referimos sobre todo a la creación de la cultura nacional que y basándonos también en esta asimetría España es más bien receptor que emisor son las transferencias culturales y como estas las transferencias culturales un poco lo que decía Michael Berner y Michel Spahn para el caso franco-alemán y como esas transferencias culturales esas si queréis influencias han servido también para construir una cultura nacional española porque creo que era Albert quien lo decía el otro día la cultura desde luego no es algo estático es algo también bastante mutable y es algo también que es poroso que es poroso o sea me refiero que no es permeable a las influencias extranjeras y hasta cierto punto ese era el objetivo de la JAE y de todo este grupo de regeneracionistas que viene a ser europeizar España lo que se venía llamando imitar a las naciones cultas que era el término que utilizaban eso por un lado y luego quería ver si me podíais comentar sobre todo Antonio porque Marisio lo ha citado sobre el impacto que tiene la gran guerra el hecho de que España sea una potencia neutral y para el caso inglés es bastante claro ¿no? porque los británicos prenden una campaña para traerse el apoyo español y creo que es un momento clave para España también obviamente en los aspectos económicos y demás pero también en el aspecto cultural no sé si eso que a lo mejor en el hispanismo francés y en las relaciones culturales francesas que ya venían a lo mejor de antes o que ya tenían cierta preponderancia antes en las revistas por ejemplo que has citado no sé si para el caso francés yo creo que para el caso inglés y para el alemán está bastante claro pero no sé si para el caso francés la gran guerra tiene ese impacto que tuvo para los otros dos era básicamente eso ok diría que podéis contestar esas tres preguntas si intentaremos a ver me preguntaba sobre la posibilidad de cuantificar estos esfuerzos si se puede cuantificar porque los presupuestos de estas instituciones son conocidos por ejemplo la junta para ampliación de estudios con esa magnífica labor tan conocida y de tanta trascendencia y que todo el mundo reconoce se hacía con un presupuesto modestísimo de un millón de pesetas bien cuando se crea la junta de relaciones culturales en el año 26 1926 plena dictadura de primer Rivera directorio civil se le asina el mismo presupuesto un millón de pesetas para toda la acción cultural del estado en el exterior no solamente para subvencionar al instituto francés le daban 5.000 pesetas de la época que financiaba la contratación de un profesor permanente allí que daba la clase de historia de España y la conferenciantes españoles que iban periódicamente al instituto de París y demás no esto es importante porque para Castillejo la creación de la junta de relaciones culturales fue una agresión de la dictadura a la junta de ampliación de estudios hay una polémica ahí muy fuerte que se le asignara el mismo presupuesto parecía un agravio intolerable y efectivamente la actividad de la junta de relaciones culturales no parece comparable en su efecto y trascendencia con la que tuvo la junta para ampliación de estudios bien pero es que la segunda república duplicó el presupuesto de la junta de relaciones culturales duplicó la república consideró que merecía la pena hacer un esfuerzo enorme para la expansión cultural en América Latina era para financiar un plan especial de expansión cultural en América Latina bueno esto de idea de los franceses daban 30 millones de euros perdón de euros de francos franceses de la época al SOF que era una cantidad astronómica en comparación con los presupuestos españoles el esfuerzo del Estado francés era muchísimo mayor durante algunos años el 40% del presupuesto del Q2S se dedicaba a las relaciones culturales es decir que ellos hacían un esfuerzo ingente en este tipo de actividades o sea sí se puede medir la importancia del esfuerzo que cada Estado hacía en proporcionar los presupuestos yo publiqué hace tiempo los presupuestos de la Junta de Relaciones Culturales y los de la JAE pues sí se pueden comparar pero sabemos que la JAE y sobre todo su secretario general Castillejo que era un hombre especialmente tacaño y ruñoso se hagan un enorme rendimiento a estos relativamente pocos recursos porque los administraba de una forma feroz por eso lo que tú citabas ayer de que las instancias tenían que ser breves para que llegara a la mayor parte de la gente posible pero con muy pocos recursos se pretendía conseguir mandar a Europa al mayor número de jóvenes a formarse se hacía un uso extremadamente insisto tacaño la Junta de Relaciones Culturales era otra cosa pues se dedicaba a subvencionar organismos a veces de forma muy generosa bueno también tú citabas las claro las estrategias personales no se puede entender nada sin el papel de los individuos y los protagonistas que los agentes de este tipo de razones de sus vínculos internacionales sus objetivos egoístas y personales sus intereses de promoción profesional es inevitable es inevitable porque igual que en el caso que yo he estudiado hay una estrategia del Estado español de política cultural que a veces coincide pero a veces no con las estrategias corporativas de los hispanistas franceses luego están los individuos y cada personaje tiene su propia aspiración para los protagonistas de estas relaciones culturales internacionales era extremadamente provechoso participar en estas redes de intercambio desde el punto de vista profesional desde el punto de vista del prestigio y muchas veces desde el punto de vista crematístico cuando las instituciones culturales españolas en América Latina en los años 20 invitaban a Ortega Sero a Castro a los grandes intelectuales españoles a dar conferencias allí durante tres meses eso suponía económicamente un beneficio extraordinario ingresaban lo que ganaban en tres años como catedráticos en la universidad española o sea que sí hay un componente personal inevitable y es verdad estos catedráticos eran funcionarios pero muy celosos de su independencia personal sobre todo cuando estudaban en su país y sin embargo cuando se tenían en el extranjero se autoinvestían de la condición de embajadores culturales y ahí sí en el extranjero digamos que de forma natural se identificaban con los intereses del país y del Estado pero estaban un papel mucho más institucional por eso les he llamado embajadores culturales realmente actuaban en perfecta sintonía con las legaciones con la embajada y atendían estrictamente las instrucciones del departamento de Estado es decir intelectuales que podían ser muy críticos con su gobierno sino en su país cuando salían fuera abandonaban ese carácter crítico y se convirtían en agentes del Estado y agentes y en fin héroes simbólicos de la cultura nacional sin ninguna dificultad ¿Has podido ver algún tipo de censura de la embajada del embajador a la hora de invitar a un catedrático español no, porque este tío no nos conviene porque él hablaba mal no, al revés porque es que ninguno hablaba mal cuando Fernández los que venían ya no se censuraban en París quizás en Madrid o sea que como pues eso en el caso español sí pero en el caso alemán sí es que no conviene porque este se nos va a desmarrar pero es que estos intelectuales institucionistas muchos de ellos Fernández de los Ríos por ejemplo viajaba a México era un líder socialista que había hecho oposición a la dictadura del Primo de Rivera pero cuando viajaba nunca hablaban de política interior y se cuidaban muy mucho de hacer críticas a la dictadura y los informes de los embajadores lo reconocen lo reconocen no hay conflicto sí más que autocensura yo creo que ellos se invisten en esta especie de autoridad moral de la nación y representan a la nación no representan a un partido ni tan solo ellos mismos ellos son los representantes de la alta cultura española en el exterior y por lo tanto allí no van a hablar mal del régimen dictatorial de su país Marisio yo empiezo por esto lo que pasa es que aquí yo bueno cada uno estamos enfocados con los papeles que hemos mirado también puede ser que la capacidad de la bueno de la burocracia española por ejemplo yo he comparado en Alemania es que no he trabajado en archivos franceses tendría que verlo pero para decir por ejemplo esto si hay censura o condicionamientos etcétera es que por ejemplo los alemanes o sea esto no lo encontrarás en un documento oficial sino ellos generan muchísimos informes solicitudes que en la documentación española no tiene punto de comparación o sea bueno yo en parte porque también me interesa pero yo parto de lo alemán porque es que tengo muchísima más documentación no sé si con la española podría construir o sea yo puedo desde la alemana pensar entonces que hacen los españoles pero todo este discurso esta red con la documentación española que yo tengo o si busco los apartados del Ministerio de Asuntos Exteriores que tienen que ver con cultura es que no tiene nada que ver o sea bueno yo es que los alemanes los encuentro exagerados hasta ayer les comentaba a algunos colegas que ahora había estado porque he estado tiempo allí intentaba trabajar sobre documentación posterior a la Segunda Guerra Mundial y bueno yo la he recogido pero no la he trabajado pero cuando la recogía la recogía con angustia porque tenía un sabático aquello que tienes pero aquello que acumulaba y pensaba no sé si voy a sacar nada de esto porque la imagen que tengo es muy administrativa muy ¿cómo se dice? aquello limpia técnica y no no tiene nada que ver con la de los años 20 30 ya no digamos con el nacionalsocialismo que es que es mucho más franca en las opiniones que es como toda una industria de pedir informes que seguramente aquí ya me lo decían algunos colegas los el estado es mucho más importante seguramente para el periodo posterior tienes que buscar en más sitios más en las instituciones etcétera pero antes entonces yo creo que puede ser que toda una parte de estas censuras autotensuras de análisis que se piden paralelamente una cosa es que la universidad o una institución invite a alguien y la otra es que por detrás alguien pida informes a quien lo del de la asimetría total bueno tiene que ver con lo que estaba comentando ahora es que tanto la misma capacidad del estado como el presupuesto yo intentaba mostrar que yo parto de como de un tema muy acotado porque ese tema como miran los alemanes como utilizan lo del carácter y después como la relación como ellos intentan influir a través de estudiar la cultura española pero que es mucho menos de como ellos intentan influir a través de transmitir la cultura alemana y a muchos niveles por ejemplo las escuelas alemanas de la etapa o sea que esa parte pero la la simetría es porque aquí y yo con la idea también que antes intentaba transmitir que yo aquí miro la cultura justamente yo me fui a parar a la cultura porque me interesaba o podía hacerlo en un momento que decía bueno bueno ¿dónde voy para anunciar una investigación? y hace muchos años acabé con la cultura porque me servía me daba la sensación que era un ámbito que lo podía concretar y que te permitía visualizar los intereses en todos los demás ámbitos porque ¿por qué se va la cultura? o ¿quién hay detrás? hay la economía es que muchas instituciones económicas culturales que se crean cuando decías la sociedad civil es verdad ¿cómo empiezan muchas de las instituciones de relaciones culturales mutas o bilaterales? con intereses económicos los miembros si tú miras los socios son las empresas que bueno nosotros en este momento a partir de los años 20 primera guerra mundial es cuando se instalan las empresas alemanas en España empezando por Cataluña lo cual voy a explicar que la primera escuela alemana se crea en Barcelona que la primera institución oficial de relaciones culturales desde el Estado es dos años antes en Barcelona que en Madrid porque las primeras están aquí y después esto cambia y en el nacionalsocialismo ya no es así o sea que está desde mi punto de vista ayer ya se dijo que no lo podemos no lo lo tenemos que empezar de una manera multifactorial y multidireccional tanto que lo que es Estado e intelectual o sea los intelectuales son parte del Estado en muchos casos yo no creo que sean tan libres son en muchos casos como mínimo parte del Estado pero claro también tienen sus intereses corporativos en tanto que científicos y todo su campo o sea a mí me interesa yo quiero interesar al Estado en este campo no solo por mis creencias políticas sino porque si se desarrolla yo voy a hacer más carrera ¿no? y después hay los personales por ejemplo que se ha citado a Fosler creo que Fosler nos permite ilustrar algunos de estos aspectos y también muchos de estos intelectuales porque esto me lo hicieron pensar esto de intelectuales conservadores yo impartía tú los miras en el nacionalsocialismo y desde mi punto de vista son interpretaciones que son colaboradores pero ideológicamente ¿cómo definirlo? porque cuando yo los observo o sea tú no puedes decir por qué colaborar no solamente colaborar porque en su discurso porque tú miras y en su discurso tú puedes ver al momento sino que se manifiestan vaya que dices están apoyando al régimen en su discurso o sea explícitamente al menos en algunos de sus afirmaciones lo hacen por convicción por interés por mal menor ya lo eran antes y si en alguna manera se han convertido ¿por qué se han convertido? por ejemplo Fossler incluso fue represaliado por los nacionalsocialistas él era un católico conservador fue represaliado y expulsado de la universidad por el nacionalsocialismo pero después fue actuó como embajador cultural e incluso fue nombrado director aunque no llegó a tomar posesión del Instituto de Cultura Alemán Nacional Socialista en Madrid entonces tú aquí es mi direccional ¿qué lleva a Fossler a aceptar esta función y qué lleva al régimen nacionalsocialista a aceptar que a alguien que primero no lo consideraba bueno para su sistema porque era católico y estos eran católicos y el nacionalsocialismo no era ni católico ni religioso en sí ¿qué aquí es multidireccional? ¿qué intereses qué estrategia se toma para decir bueno pues mira aunque no nos guste nos irá bien porque puede conectar bien con el franquismo es católico es conservador puedo hacer esta función entonces aunque es complicado y ayer también se dijo creo que tiene que abordar o sea no yo puedo no no es ni y yo encontraría otra terminología que no fuera sociedad civil no sé cómo porque sociedad civil es como más popular sí yo simplemente un apunte yo creo que lo que intento hacer con la idea del intercambio es justamente apuntar en eso en la convergencia desde los dos lados y ese intercambio y recursos nunca son solo económicos por aclarar se está hablando de prestigio de perspectivas profesionales y en la administración alemana en cuanto a la ciudad de ciencias se ha hablado de una especie de intento traducir que es de ese proceso de sedimentación de la ideología nacionalsocialista en las ciencias sobre todo en las humanas está Lutz Rafael que luego quizá vimos de algunas cosas de él que ha hablado de un pensamiento de orden radical que se va estableciendo dentro de las ciencias humanas sobre todo y yo creo que sin ser los mismos casos que son muy distintos las categorías sí nos ayudan a entender ciertos procesos y yo creo que esa idea de convergencia por intercambio de recursos de todo tipo simbólicos discursivos económicos institucionales carreras yo creo que realmente es vital para entenderlo y en el caso de Calfors yo creo que tenemos la idea equivocada de que el nacionalsocialismo siempre fue como muy uniforme estamos hablando de una cosa muy policéntrica y sobre todo a finales de la guerra recalienta un poco la idea de Occidente no tanto cristiano pero allí dentro caben estas ideas y hay una idea de expansión cultural que se ha investigado en los últimos años que es la idea de crear redes europeas de una europea bajo un dominio cultural de mana y eso pasa por las élites evidentemente y eso yo creo que es algo que explica porque alguien como Foster vuelve a encontrar sitio aunque luego no tome posesión de cargo al final todo lo que habéis ido comentando todos al final en realidad todo encaja básicamente en un elemento desde mi punto de vista los economistas no tenemos más remedio que 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 simplificar y normalmente con una tabla simplificamos cosas que los historiadores necesitan mucha extensión al final lo que estamos hablando es lo que acabas de decir tú estamos hablando de competencia de modelos cuando estamos hablando de todo este tipo de cosas lo que estamos haciendo es intentar explicar justificar persuadir seducir sobre el atractivo de todos aquellos elementos que forman acaban de alguna manera precipitando en un modelo político económico y social de más éxito más atractivo y entonces lo que se hacen con este tipo de políticas es básicamente son básicamente mecanismos que permiten desbrozar el terreno para acabar imponiendo de una manera incluso aceptada por aquellos a los cuales les llegara un modelo determinado político económico y social que se justifica por la excelencia claramente de lo que puede ser su cultura de lo que puede ser su ciencia de lo que puede ser sus intelectuales de lo que puede ser su historia etcétera etcétera que toda ella acaba precipitándose en lo que es un modelo determinado el nuevo orden europeo de los nazis básicamente era un elemento realmente regenerador nosotros la imagen popular que tenemos del nazismo es tremendamente negativa pero el nazismo el nuevo orden europeo fue tremendamente atractivo para Francia para Noruega para un montón de países que van ser ocupados militarmente y es a partir de 1941 cuando esa ocupación se convierte en un horror pero en un momento determinado se convierte como una oportunidad de regenerar a través de un modelo muy atractivo que les va a permitir consolidar su versión más particular claro no va a ser Alemania y Noruega será Noruega pero con una serie de elementos que permitirían una regeneración en un momento determinado en el caso de Francia es el más estudiado obviamente pero es esta todo este tipo de políticas son piezas en un gran organigrama que es básicamente cómo conseguir que un modelo determinado pueda ir ocupando y en el caso del continente europeo la rivalidad fundamentalmente es una rivalidad de un modelo alemán y un modelo francés el modelo italiano no es alternativa ninguna y los británicos tampoco lo son es un modelo que de alguna manera tiene otras pretensiones universales a diferencia de Francia y Alemania que tienen unas pretensiones mucho más continentales por lo tanto esta rivalidad franco-alemana es lo que acaba generando en todo ese tipo de cosas que no es que sean que son las más clásicas porque realmente son más estructuradas las más formalizadas porque son aquellas dos naciones que realmente tienen ese tipo de pretensiones es una reflexión que surge aparte de todo esto ¿no? Sí, Fernando ¿continuarás luego aquí? Vale Un comentario nada más es efectivamente hay modelos nacionales y los estados intentan expandir influir y ofrecer ese modelo pero es que esos modelos no son objeto de un consenso nacional en el interior de esos países eso introduce una gran complejidad hay toda una discusión y un debate interno en cada país sobre cuál es el modelo cuál es la identidad nacional que debe primar hay versiones muy diferentes de identidad nacional Cuanto más consenso interno hay más efectiva es la política exterior en ese sentido cultural cuanto menos consenso hay más difícil es proyectar una imagen más potente claramente y por eso todos estos modelos tienen periodos de mayor y menor efectividad dependiendo claramente del consenso interno del consenso Gracias por ver el video.